Mi vida sin pensarlo te olvidé El viento tu recuerdo se llevó Llorando de mi pecho destrocé Pero gracias a Dios ya te olvidé Aquellas dulces noches de pasión Que falso me entregabas tu querer Te dije no te vayas corazón Espera que hay un nuevo amanecer Las horas ya se fueron para mí La copa en que brindamos se rompió Se derramó el licor que te ofrecí Cuando mi pecho herido se quedó Volvió a brotar en mi alma la pasión Mi boca en estar vuelve a derramar Pero para embriagar a otra mujer La dicha que hoy me vino a consolar Las horas ya se fueron para mí La copa en que brindamos se rompió Se derramó el licor que te ofrecí Cuando mi pecho herido se quedó La copa en que brindamos se rompió La copa en que brindamos se rompió La copa en que brindamos se rompió Gracias.